Solita Silveira se siente cordobesa, no solamente por la cantidad de temporadas que hizo en Villa Carlos Paz, en el teatro, sino también por su simpatía y sus anécdotas con la Mona Jiménez, atención a esto, y también porque tiene muchos amigos y admira la cultura de los cordobeses. Eso me contó esta tarde mientras nos tomamos unos mates juntos en la previa de su presentación en la Ciudad de las Artes, junto a Facundo Arana, con quien hablamos ayer, con la obra Cartas de Amor. Hoy la mateada es con esta señora hermosa argentina, Consolita Silveira. ¿Cómo estás? Feliz, feliz de estar acá con todos ustedes. Amo Córdoba, la verdad. Tengo grandes amigos acá en Córdoba, he hecho muchas temporadas en Carlos Paz, y la quiero, la quiero, la respeto por sobre todas las cosas, ¿sabes? ¿Te gusta tomar mate? Sí, tomo mate a veces, no tomo sola mate, me gusta que, no sé vos. Claro, en compañía. En compañía. La verdad que estamos muy contentos porque, claro, generalmente esto se hacía con cartas leídas, ¿no? Es como un espectáculo leído, y nosotros es como que sacamos lo leído y lo hacemos al público. En momentos de crisis el teatro es un refugio, ¿sabes? Siempre es un refugio el teatro, pero en momentos de crisis más. ¿Cómo ves el país, Solita? Lo veo complicado, lo veo muy difícil, creo que tenemos que trabajar mucho, que estar muy conscientes, que esto que está pasando ahora con la dirigencia política me entristece mucho. Yo quiero escuchar el proyecto de cada partido con un pizarrón, que me expliquen bien qué van a hacer. Esta semana fue el día del cuarteto. Sí. ¿Te gusta el cuarteto? Sí, me gusta el cuarteto, claro que me gusta, me divierte mucho. Me he pasado noches con la Mona Jiménez, muy divertida. Ay, contame, ¿a dónde? Se invitó a su casa, a esos vestuarios. No me había olvidado nunca de su camarín, sí, sí, después nos fuimos a una bailanta, por supuesto. ¿Y eso cuándo fue? ¿Cuándo viniste a hacer alguna vez temporada a Córdoba? Sí, temporada o cuando he venido algún fin de semana. Me vine, estudié mucho el cuarteto cuando estaba en el jurado del bailando. Claro. Entonces ahí me vi todo. El otro día leía una nota que te habían hecho, me alegro, donde vos hablabas, bueno, de la historia de tu familia. Menos mal que tengo anteojos porque si no ya se me está apiantando un lagrimón. Yo hace mucho tiempo que no decía mamá. Digo mi vieja siempre o mamá Kuki, pero mamá me costó. Me pasé mucho tiempo enojada, mucho tiempo hasta que muere mi abuela. Y ahí es como que pude estar en paz con ella, ¿no? ¿Hiciste terapia? Sí, mucha terapia hice. Pero sí, tuve una infancia muy dura, no tengo papá, mi madre con una depresión toda su vida. ¿Tu hermano? Mi hermano. O sea que, sí, la verdad, he estado, bueno, empecé a trabajar a los 12 años por necesidad, no porque quería ser actriz. Y tuve esa enorme suerte de encontrar la vocación a partir de la necesidad. Así que este... Y hoy los nietos son como esa, es como dar vuelta a la página y disfrutarla, ¿no? Son la fiesta de la vida, son la fiesta de la vida y los hijos, ¿no? Yo he empezado de nuevo muchas veces en la vida, pero muchísimas veces, sí. Estoy poniendo todo mi empeño para tratar de disfrutar esta parte que me queda de la vida. Por eso sigo laburando también, ¿no?